Si te has peleado con tu chica y estás a punto de enloquecer Te estás ahogando en un vaso de agua y el problema es fácil de resolver Si te has peleado con tu chica y estás a punto de enloquecer Te estás ahogando en un vaso de agua y el problema es fácil de resolver Si el cine no la llevaste, te molestó O no fuiste al café, te molestó Si al parque tarde llegaste, te molestó La solución yo te la diré Búscala y dile cariño mío Te necesito y te pido perdón Muy pegadito a tu oído Cántale una canción de amor Búscala y dile cariño mío Te necesito y te pido perdón Muy pegadito a tu oído Cántale una canción de amor Cántale una canción de amor Cántale y pídele perdón Cántale una canción de amor Cántale y pídele perdón Búscala y dile cariño mío Te necesito y te pido perdón Búscala y dile cariño mío Te necesito y te necesito y te pido perdón Muy pegadito a tu oído Cántale una canción de amor Cántale una canción de amor Cántale y pídele perdón Cántale una canción de amor Cántale y pídele perdón ¿Me perdonas?